Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andaluz y nos encontramos en un capítulo más, por así decirlo, de nuestra serie esta domingo de Free2Play. Que sube los domingos. No me diga... Bueno, en fin. Esta vez les traigo un juego que está en Steam. Es Free2Play, obviamente. Se llama Blacklight Retribution. Por lo que había leído en los comentarios, este juego se asimila mucho a lo que sería un Black Ops. Y ahora lo puedo comprar en el menú porque me acabo de... Bueno, acabo de adquirir Black Ops 3. Sí, y he estado jugando un poco y más o menos se parece bastante. Esta es como la versión con gráficos no tan... Pucha... 4K, por así decirlo. Si te lo preguntáis 4K, obviamente sí. Se me va la voz. Hoy tiene una partida Team Deathmatch, creo que es. Sí, vamos a comenzar el juego. Y básicamente sería lo mismo. O sea, gráficamente se ve muy bien. O sea, no tiene unos graficazos, pero... Se asimila bastante, se me deja bastante a lo que sería el juego este... Que también lo traje al canal un poco atrás. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Adiós. El Ghost in the Shell. El que estaba basado en el anime. A ver, no veo enemigos. Estas mapas me recuerdan bastante al juego este... Modern Combat Fallen Nation, creo que es la 3. Ok, básicamente este Team Deathmatch es para eliminar enemigos. Y quiero saber dónde hay. O sea, he matado a unos cuantas veces cuando entro a jugar. O sea, no es que jueguen mucho esto, pero... Si desean que traigan más al canal, obviamente dejen su like, su comentario y... Lo traeré más seguido. Ok, ya caemos a uno que ha caído. Supongo que más acá habrá gente. Ok. Lo malo de esto es cuando encuentras gente... Tú como que te tranquilizas un poco y dices... Ah, ok. No hay nadie. Pero vas al costado y te encuentras a 3, 4 y te reviendan a hacer brazos. Ok, escucho disparos por acá. Se escuchan disparos por acá. Así que vamos a ir por aquí. Creo que tengo una metralladora. Creo que la... La compré. No me acuerdo. O es la que venía perfecto. O sea, cuando inicias suavemente te dan un tutorial. Sí. Pero acá vemos disparos. Cuidado. Que me casaste. Ah, muchas gracias a los que estaban el día jueves en el stream. Este... El canal. La verdad, muchas gracias a los que estuvieron ahí viendo. Estuvieron... Creo que... Digamos hasta... 10, 15 personas que estaban al mismo tiempo. Estaban comentando y... Fue chévere. Me gustó. ¡Puta madre! Este juego... Algo que me gusta bastante. Y lo puedo destacar. Es la variedad de armas que tiene. La he estado viendo hace un rato. Tiene... Buena cantidad de armas que tú puedes ir personalizando a tu gusto. Y no... No es un pay to win. O sea, no... Por tener más interior en este juego real no vas a ganar más cosas. A ver, solo apariencias. ¿Sabes? Ok. Vamos a una. Vamos a uno. No hay mucho que ganar esa apariencia y una skin, ¿no? Creo que con esto es granada. Vamos a hacerle una. Vamos a cambiar de lado. Por aquí. Ah, es dominio de zonas. Es un dominio. Ok, vamos por acá. Ah, perdón. Acá. Siento que hay gente por allá. Como encontré el típico camperillo. Como dice que está acá. Vamos a darle mecha. Vamos a darle mecha. ¿Que se lo bajaron? Sí. Vamos por esta zona. Seguir a este compañero. Esta es la zona. Ah, ahí vamos a uno. Eliminado. Perfecto. ¡Uy, uy, uy! Headshot. Eso es lo malo. No tienes que descuidarte ni un segundo porque... Por más que te pares a uno, siempre atrás de él hay otro más. O sea, básicamente lo que estaba haciendo yo, pero en el team enemigo. Eh... Ok. Ah, por si acaso. Ya me estuvieron comentando una vez esto de que por qué promociono juegos sin alinearme con alguna página. La verdad es que lo hago por diversión. Me gusta traer juegos free to play porque en el tiempo que yo no trabajaba, por así decirlo, y no compraba tantos juegos. Me gustaban juegos que se asemejen mucho a otros títulos, porque mi PC por ejemplo no era tan potente, pero, o sea, habían títulos que, como este, que se asemejaban bastante y era divertido, o sea, jugar estas cosas. Porque si no tienes claro, para comprar un superjuego de última generación, por lo menos puedes jugar esto que se parece a una granada con cuatro, fuck it. Las granadas son con cuatro. Ok, las granadas con G como en COD. Fácil, también traigo un par de gameplays de Call of Duty. Modern Warfare, perdón, Black Ops 3. Dios, que mi cabeza sigue en Modern Warfare 3 y no lo supero. Bien, a lo que iba. Este juego, como digo, o sea, básicamente voy a traer un par de partidas más por ahí. Oh, mierda, ok. Me mataron por ahí. Me siento con lag. Tengo 100 MS. Qué divertido, cómo le añade emoción al juego y tanta temática. No lo supero, no puedo. Bien, entonces, vamos a tratar de movernos por esa parte del mapa. Porque ya vi que están campeando en el centro, entonces voy a irme a la izquierda y supongo que podría matar a un par de personas. Pensé que había uno ahí. Ya, de hecho, aquí hay gente. Abajo, metida. Ahí está. Cerca, cerca. No me das, no me das, no me das. Ahora. Ahí está. Uy, le bajo también el enemigo. Este juego semeja bastante a lo que sería un Black Ops 3. Así que está divertido. Esta tiene su gracia, está emocionante. Me gusta, me gusta. Lo recomiendo. Dejo el link en la descripción para que lo descarguen cuando quieran, cuando puedan, cuando tengan tiempo. No es una gracia que lo jueguen. Pero. Uy, pensé que era una persona. Ok, ok. Uy. Qué ensa. Ah, habían dos. Bueno, obviamente, creo que estos ya llevan más horas que yo jugando. Así que no sé si el sistema de emparejamiento sea el mejor o el más adecuado. Básicamente lo mismo del Black Ops 3, ¿no? O sea, cuando juegas por primera vez, lo que te encuentras son gente de un rango 40 o 50 que tienen que ser más personalizadas al máximo. Una mejora de autoapunte, sin ser pay to win, y le da un poquito de ventaja. Pero no pasa nada. Si tienes un poco más de estrés en este juego, no te va a pasar nada. Y no va a ser. O sea, no llega a pit to win. No tienes que pagar una gran cantidad, un dineral para pasarte lo chévere. Vamos a hacer un cuchillo por acá. A ver si agarramos a uno por aquí en la espalda. Uff. Uff, mierda. El otro team me han matado más los tres primeros. Ah, bueno. Está bien este, entonces. Ok. Vamos con... ¡Hemos ganado! Ok, espero les haya gustado. Ya saben, no olviden dejar su like, su comentario y ganar hasta logros en Steam. Para este... Espero que les haya gustado, ¿verdad? El link de descripción del juego está... El link de... El link de descarga del juego está en la descripción de este video. Dejen su like y su comentario y nos vemos en un siguiente gameplay de... Como lo que sea. Adiós.